Bueno, ahora me voy a asomar por otro lugar acá en el Camden, acá Starbucks, muchas máquinas Inger del año de la abuela, acá está el río del canal 6 de Bertruth con un poquito de verdín, no, no es verdín eso, es de ahora, es de ahora, este es el canal del Camden, allá está, supuestamente parece una estación de tren, ahora nos vamos a acercar a ver, es un canal Pepe, pero eso no es mugre, eso es de los arbolitos que han caído, es una compuerta, es un canal, es muy antiguo, es muy pintoresco, voy a cruzar el puente, lo voy a dejar a Pepe mirando el agua correr, yo voy hasta el otro lado a filmar, a ver qué hay en el otro lado.